¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando fumas marihuana durante 20 años? Un nuevo estudio defiende la inexistencia de un vínculo que relacione directamente el consumo regular de marihuana con problemas de salud física a largo plazo, a excepción de una mayor predisposición de sufrir periodontitis. ¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando fumas marihuana durante 20 años? Esta nueva investigación dirigida por Madeline Meyer, profesora de la Universidad Estatal de Arizona y publicada en Hama Psychiatry, recogió el seguimiento de más de mil personas desde la infancia hasta los 38 años, con el fin de conocer qué efecto tiene el consumo regular de marihuana sobre la salud. Para el estudio, se midieron aspectos como la función pulmonar de los sujetos, los niveles de colesterol, el peso, la presión arterial y azúcar en la sangre. Se pueden sacar tres conclusiones a partir de nuestro estudio. ¿Qué es el consumo de cannabis? La primera es que el consumo de cannabis regularmente durante 20 años no está relacionado con problemas específicos de salud durante la primera mitad de la vida de una persona a excepción de la periodontitis. La segunda es que el consumo de cannabis durante 20 años no está asociado con ninguna mejora del metabolismo, es decir, tasas más bajas de síndrome metabólico. La tercera y última es que nuestros resultados deben ser interpretados en el contexto de investigaciones previas que demostraban que el consumo de cannabis estaba asociado con bronquitis, problemas cardiovasculares, enfermedades infecciosas y cáncer. ¿Qué es el consumo de cannabis regularmente? ¿Qué es el consumo de cannabis regularmente? ¿Qué es el consumo de cannabis regularmente? Cabe destacar que el estudio solo analizó la relación entre los fumadores a largo plazo y la salud física, no sobre la salud mental. Y, aunque el estudio no encontró ningún vínculo entre el consumo de marihuana y un espectro específico de problemas físicos, exceptuando la periodontitis, utilizando los mismos datos, Mayer encontró que el consumo de marihuana sí que se asociaba a una disminución de la capacidad cognitiva a largo plazo. ¿Qué es el consumo de cannabis regularmente? Sin embargo, otros estudios parecidos no encontraron evidencia alguna sobre la disminución del coeficiente intelectual vinculada con el hecho de fumar marihuana. Esto no significa que consumir marihuana durante la adolescencia no tenga consecuencias sobre el organismo dijo el estadístico Nicholas Jackson, de la Universidad del Sur de California, añadiendo que otros aspectos del organismo podrían verse afectado negativamente por el consumo regular de marihuana. ¿Qué te ha parecido esta información? Déjanos tu opinión en los comentarios. Compártelo con todos tus amigos. Compártelo con todos tus amigos. Compártelo con todos tus amigos.